Las funciones de oferta y demanda del mercado de un determinado bien vienen dadas por las siguientes ecuaciones Oferta, la O es la cantidad que es oferta según el precio, ¿vale? Depende solo del precio, en realidad hay muchos más factores Pero vosotros, en primer bachillerato tampoco, en segundo, no lo complican mucho De luego, cuando empiezas económica una carrera de esas Bueno, carrera, pues llamarla de alguna manera Si ya empiezan a hacer cosas más complicadas Dice, calcula el precio de equilibrio y la cantidad que intercambiarán a dicho precio, oferentes y demandantes Esto es muy fácil El precio de equilibrio es el precio que iguala estas dos, la oferta con la demanda ¿Vale? Si el precio es muy grande, se van a oferta mucho, pero la demanda va a ser pequeña y va a estar desequilibrada Y si el precio es muy pequeño, a ti no te interesa vender El que ofrece, el que vende, no le interesa vender a precio muy pequeño La oferta va a ser muy pequeña y la demanda es muy grande Porque si algo está muy barato, todo el mundo lo quiere comprar Imaginaros los móviles, imaginaros que los móviles valieran 3.000 euros Pues se venderían muy poco Y si valieran 5 euros, la gente estaría loca Imagínate que sale el móvil a 5 euros Ahora han sacado ordenador a 30 euros No, no, en África hay ordenadores por 30 euros Funcionan, que increíble Bueno, no es increíble Cuando tú no te gastas mucho dinero Pues funciona, a ver, no es un... Pero es que a ti no te hace falta para mandar un correo Y para ver 3 cosas en internet no te hace falta un tiro de ordenador Que solo la gente aquí no lo entiende Y tienes que comprar lo último Pero 30 Claro Pero se puede hacer Se puede hacer Bueno A lo que iba Para poner una situación El punto de equilibrio es el precio al que los dos están contentos O sea, se vende todo lo que se hace Y todo el mundo lo compra a un precio aceptable Esto ya os digo Esto lo calcula la gente que sabe mucha matemática de la carrera Tiene más variable Pero al final lo resumen y le salen las cosas Para engañar a la gente le sale de puta madre Entonces tenemos que calcular el precio En el que la oferta y la demanda son iguales Lo único que hace es igual a fijarse que es fácil Esto si cae en el examen Y estos son dos puntos y medio Esto ya si son problemas de examen En tanta teoría a mi no... A mi no Que cosa más fea, ¿no? No me gusta Veinticinco Pues esto, yo que sé Cualquier cosa que puedas vender a veinticinco euros Por ejemplo, unos pantalones ¿Vale? Pues veinticinco euros se vende todo lo que se hace Dice, calcula el precio de equilibrio Y la cantidad Que intercambiarán a dicho precio Oferente y demandante Puedes calcular el precio En las dos Bueno, en una de las dos En una te vale Ocho por veinticinco Más cincuenta A ese precio Se van a vender Doscientos cincuenta pantalones Y se van a comprar ¿Cuántos creéis que se van a comprar? Por los mismos Por esto que es Veinticinco Mil quinientos Menos cincuenta por veinticinco Doscientos cincuenta Entonces está en equilibrio ¿Por qué? Porque el precio La cantidad que ofrece Es la misma que la cantidad demandada ¿Vale? ¿Qué pasaría? Que también lo pueden preguntar Si pongo el precio A A diez euros Si pongo el precio A diez euros Se ofrecerían Ocho por diema Cincuenta Ciento treinta pantalones Y la gente Querría comprar A ese precio tan barato Claro Mil pantalones Entonces claro Claro Lo sacan muy barato Y la gente lo compra corriendo Esas son las rebajas Le bajan el precio Para sacarse las cosas ¿Vale? ¿Eso es lo que le cuesta Para la visita? ¿El precio no va a ir a la visita? Esas otras Que claro Lo que te venden Es que te cuesta Es que le cuesta A ellos hacerle un euro Te lo venden por veinte O por treinta O ya los Jimmy Choo Que le cuesta hacerle Cinco euros Y los venden por Eso es robar Y matar gente Lo siento mucho O sea Porque todo ese dinero Lo que hay que hacer Es cogerlo Y dárselo a la gente Que le está muriendo de hambre Y si tú quieres hacerte millonario Pues Trabaja Si el precio es cincuenta euros Al que lo quiero vender ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a comprar un pomo? Muy bien ¿Por qué? Pues no sé lo que ha pasado Pero de repente He recibido un mensaje Que pone Treve euros O ni los cincuenta centimos Que tenía Vale Así que ya que bajó Voy a recargar Y hay un listo Y hay que Se entretenga Otra vez Le hicieron Luego te cuesta Cuatro Bueno, antes Y esta gente Te tiene que callar a Héctor ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? Hombre A comparación de lo que es Para la tarde Esos más mayorcitos Hombre Tienes más cabeza Por Dios Digo ¿La habéis calculado? Qué flojo soy Reventar a Héctor Voy Espérate Te voy a dar un regalito Además Es que esto es una locura Porque da menos mil Es que no No tiene sentido ninguno Es que no Es que no Te voy a dar un�� Entra Gracias.